Pero ¿dónde aprendió a comprar esta generación nuestra de 40 o inclusive de 20 años a 60? ¿Dónde? Bueno, la nuestra aprendió a comprar en el mercado. Si ustedes recuerdan, antes no había supermercados, ni tiendas de conveniencia, ni nada que se le parezca. Solo había mercados. Y posteriormente se fueron desarrollando las tiendas de la esquina, las misceláneas, la tienda de Don Cosme, donde íbamos a comprar las cosas más inmediatas. Y estaban más cerca de nuestra casa que ir al mercado los sábados y domingos. Fíjense, desde ahí, nuestro concepto de consumo y de compra fue predeterminado. Esa fue una tendencia en esa generación. Sin embargo, en esta generación se empezaron a dar otros modelos de consumo, otros modelos de venta. Y entonces nos encontramos esas tiendas de conveniencia y los supermercados. Esas cadenas de mercados que empezaban con una, dos tiendas en el país. En donde la maravilla es que encontrabas de todo, absolutamente de todo, todo lo que podía distribuir esta empresa en los pasillos. Hasta nos gusta, todavía nos gustaba, perdón, caminar y caminar y caminar por los pasillos buscando nuestros productos de necesidad y los que no eran de nuestra necesidad. Y ahí entraba muy interesante la mercadotecnia, todas estas estrategias para ponerte en esos, en esos stand de los supermercados, el producto tal, pero junto te ponían otro relacionado. De tal manera que tu mente y tu instinto y tu necesidad te hacía ir y si ibas por un producto, salías con tres, cuatro, cinco, hasta donde tu bolsillo te lo permitía. Bien, esa fue otra tendencia que se vivió y no sé si recuerden, de repente empezaron a aparecer los grandes supermercados. No el supermercado de cinco o seis góndolas, sino los malls, las plazas comerciales, en donde tú encontrabas no solo supermercados grandes, sino encontrabas tiendas de distintos tipos de líneas, ropa, calzado, las cremas o lo que usas en tu cuerpo. En fin, se empezaba a especializar. Esa fue otra tendencia que llegó al mercado y a nuestras vidas y las disfrutamos. Yo recuerdo ir al mall o ir a la plaza, implicaba antes de ir a hacer la compra y tomar un cafecito con un panecito rico, un helado. En fin, era un modelo de negocio de distribución. De tal manera que todos estamos muy contentos. Esa era la manera común de hacer este negocio en los que se decidían a desarrollar un negocio de distribución. Claro, la mayoría de los que íbamos o vamos a esos centros comerciales o a esas tiendas de conveniencia como Oxxo, en fin, otras que están cerca de tu casa, no invertimos ahí porque nuestra capacidad de inversión no la es tanto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos consumir? Esa era nuestra, o es, ha sido nuestra historia en este modelo del mercado. ¿Cuál? Repito, lo concreto. Había un producto manufacturado en algún lugar del país o del extranjero. Había una, y que tenía un costo, un costo de producción que incluía el pago a los empleados, los sumos y la ganancia del manufacturero, y que este era conectado a través de una cadena de distribuidores. Desde mayoristas, transportistas, empresas que se dedicaban a hacer imagen en los medios, imagen del producto, y todo eso, todo eso se venía enriqueciendo o venía haciendo un poco más caro el producto. El producto había costado 10 pesos, su producción, por dar un ejemplo, en el transcurso del camino hasta llegar al supermercado o a la tienda donde tú comprabas, ya no costaba 10 pesos, ya costaba 100 pesos. Y como la propaganda era una excelente propaganda, y tú te veías como la mujer jovencita que limpiaba su casa, o el hombre que se rasuraba o se cepillaba los dientes muy varonil, entonces tú llegabas a ese centro, a ese supermercado, y estabas dispuesto o has estado dispuesto por año a pagar esos 90 pesos del producto, habiendo costado 10 pesos. Y no pasaba nada, esa es, o esa todavía sigue siendo un modelo de economía. Y bueno, pues eso ha sido tan natural que cuando empiezan a aparecer otros modelos, otras maneras de distribuir y de consumir, empieza a haber una especie de resistencia de nosotros como consumidores. Estoy hablando, por ejemplo, de los multiniveles, de esas empresas que se acercan a ti a través de redes de mercadeo y te dicen, oye, mira, es que aquí tienes un producto con tales características, maravilloso, y que si tú consumes tanto y además tú vendes tanto y además conectas personas que consuman y vendan y conecten, tú vas a recibir ingresos por esa forma de consumir. Bueno, la mayoría de nosotros durante muchos años fue en este siglo, en este nuevo siglo y en el siglo pasado, fuimos refractarios al principio de estos modelos de distribución, distribución, porque es un modelo paralelo a los modelos de distribución que ya se venían conociendo. Muy bien. Sin embargo, eso surgió y empezaron a darse desde hace unos 60, 70 años, empresas que promovieron la distribución de productos, productos especiales de una, dos, tres líneas, de los que tú vas al súper y compras productos nutricionales, alimenticios, de belleza. Hay muchas muy famosas de belleza en donde se han desarrollado grandes negocios y bueno, algunos empezaron a atreverse y dijeron, yo voy a probar esto y lo empezamos a probar. Mi familia y yo lo probamos en otra empresa de la letra A, grandota y fabulosa. Bien, muy bien, estábamos en todo ese mundo del multinivel, pero, pero resulta ser que en estas empresas de multinivel tú no encontrabas cepillos de dientes para cepillarte los dientes, ni tampoco encontrabas el detergente de ropa, ni tampoco encontrabas la, el CD de limpieza facial completo, ni encontrabas que además para tus manos, en fin, tú de todos modos tenías que regresar al supermercado y seguías consumiéndolo. Entonces tú estabas participando en dos modelos, en dos modelos de distribución. Pero esto, como la sociedad, la tecnología se desarrolló a partir de un fenómeno natural, como fue o es todavía el COVID, nos obligó a encerrarnos en casa, nos obligó inclusive a no asistir, a hacer la compra a donde normalmente íbamos. Y pedíamos que nos los trajeran en un momento dado. Y entonces esas empresas, esos grandes supermercados dijeron, tenemos que hacer algo. Y empezaron en este periodo del COVID a crear compras o ventas en línea. Sí, porque finalmente lo que generó el COVID para el mercado, para la distribución de los productos de primera necesidad, fue desarrollar mercado en línea. Oh, Dios mío. Todo esto lo hizo de manera crítica y emergente y muy fuerte y dinámico la pandemia. Porque nos vimos obligados a estar encerrados. Aunque antes, unos 50, 40 años antes, ya empezaban a desarrollarse algunas ideas relativas al comercio en línea, lo que ahora se llama e-commerce. Bueno, pues les estoy contando todo esto porque necesariamente tuvo que surgir, resurgir y empoderarse todo ese nuevo modelo de mercadeo a través de plataforma en línea. Y ahí hubo empresas que ya eran poderosas, como por ejemplo Amazon, y que vienen y en este periodo de la contingencia se vuelven más poderosos. Venden tres o cuatro veces más al año de lo que vendían normalmente. Fíjense, después de que uno empezó nuestras generaciones anteriores a comprar en el mercado los sábados y domingos, ahora se puede comprar cualquier producto casi casi literalmente a través de una plataforma. Una cosa maravillosa, maravillosa para el mercado y para todos los consumidores. Bueno, llego a este punto para decirles que ahí es donde aparece Atomir. La empresa, la empresa, la gran empresa que no viene a competir con los multiniveles, todos los que terminan en live, la de la letra grande A, todas esas grandes empresas de distribución de multinivel y mercadeo en red. No, no viene a competir con ellos, viene a competir con esas grandes empresas de distribución de plataforma como Amazon y con esas grandes empresas, esas grandes cadenas de supermercados internacionales, por ejemplo Walmart, en donde tú puedes ir y compras cualquier X producto. Bueno, Atomir ve una oportunidad, nuestro fundador ve hace 20 años, un poquito más, ve una oportunidad de negocio y la oportunidad es el e-commerce, el comercio en plataforma y entonces le pone un plus, toma de los supermercados, ese esquema de las líneas de productos, de las grandes líneas de productos y decide crear cinco líneas básicas de productos para consumir propio y tiene también la idea de que esos productos sean distribuidos y lleguen a tu casa de manera organizada para que tú puedas satisfacer tus necesidades esenciales. A las personas que están nuevas y son invitadas, ¿a qué se les ha invitado al sumarse a este proyecto? No se les ha invitado a hacer venta directa, lo pueden hacer, pero no se les ha invitado a hacer venta directa, es decir, agarrar un catálogo, ir a ver a sus vecinos y amigos, llevarles el catálogo para que pidan el producto que les interesa, tú anotan el pedido, en una fecha específica en el pedido y llega el producto y tú lo recoges y vas y se los llevas y cobras tú. No, a eso no se les está invitando, lo pueden hacer, pero ese no es el propósito. Ahora, ¿a qué no se les está invitando? No se les está invitando a que ustedes inviten a miles y cientos de personas para que ellos vendan el producto que está en la plataforma. No, no se les está invitando a que consuman mensualmente una cantidad de producto, porque si no lo consumen, su membresía puede caer. No, no se les está invitando en ningún momento a que ustedes vengan, den sus datos de su tarjeta, para que ustedes, para que la empresa les envíe producto mensual o quincenal, dependiendo los acuerdos. No, ¿qué está haciendo Atom? Atom está invitándote a que a partir de lo que ya tú haces, ir al supermercado cada 15 o cada mes, depende de tus hábitos de consumo, eso que ya haces de ir a comprar los productos que usas en tu casa, los que usas, detergente, lavatraste, detergente para ropa, cepillo de dientes, pasta, champú, cremas para la cara, o sea, eso que tú ya vas al supermercado y lo compras, bueno, Atom te está invitando a que sigas haciéndole, pero ahora consumas los productos de esas líneas en la tienda de Atom y que tienen el nombre de Atom, la marca de Atom. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y por qué yo voy a cambiar de comprar mi pasta de dientes Cuélgate, en mi super, super, super? ¿y por qué lo voy a dejar de hacer para comprar lo que aquí Atom me ofrece? Ah, pues mira, por dos razones importantes, bueno, tres. La primera, porque vas a poder recibir reembolsos, dinero constante y sonante por tus consumos y por el consumo de referidos, consumos no ventas. Esa es una primera razón, es que en el super, cuando te dan dinero por ir a comprar, hey, dinero, porque si te dan una tarjeta para que sigas yendo a comprar y te abonan dinero, entre comillas, ahí, pero solo lo puedes aplicar en las tiendas de esa marca. No puedes agarrar ese dinero y pagar tu cuenta de luz, por ejemplo, ¿sí? O te dan promociones, promociones, ¿no? Tres por dos, llévese tres, pague dos, aunque esos dos ya le subimos el precio y ya usted está pagando cuatro. No, no, no te están dando eso. Atom me te está ofreciendo que con tus consumos y de la gente que tú refieras por sus consumos puedas recibir en la tarjeta, en tu nómina, en tu cuenta de cheques, en lo que tú tengas, comisiones de reembolso, dinero constante y sonante que tú vas a poder usar en lo que tú desees, no en lo que te obligue la marca. Te das cuenta, esa es una gran razón para cambiar de super. La otra, ¿por qué voy a dejar mi pasta, cuélgate y voy a usar otra? Bueno, porque Atom desarrolla dos estrategias para este negocio global. Es un negocio de todo el mundo. Una se llama abastecimiento global, ventas globales. ¿En qué consiste esto? Es algo tan increíblemente fabuloso, pero increíblemente fabuloso. Porque miren, lo que hacemos, o lo que hace Atom, es conectar a los grandes fabricantes de productos nacionales e internacionales, globales, checar cuál es el producto que venden, eso le llaman curar, mejorar el producto, ofrecerles financiamiento, para que si su producto es supremo, sea un producto premium, la máxima calidad. Y entonces el fabricante puede decir, bueno, sí, pero eso todo va a elevar el costo del producto porque tengo que cambiar mis tecnologías. No, 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 Atom te va a financiar la mejora de tu tecnología para que tu producto sea de lo mejor. ¿Y sabes cómo vamos a batir el precio? No te voy a comprar stocks de cien miles, sino de millones. Es decir, tú vas a ganar fabricante porque vas a vender un producto de altísima calidad y vas a tener un mercado de millones de compradores. Por eso, si tu producto cuesta diez pesos de manufactura, ponte que con la alta calidad cueste veinte. Bueno, te imaginas, si tú eres fabricante, maravilloso, ¿no? Maravilloso, porque entonces tú vas a tener la posibilidad de que como fabricante crezca tu empresa, te mantengas, porque tienes un mercado de millones de consumidores. Y entonces Atom voltea y le dice al consumidor que se asocia y se registra gratuitamente en Atom. Le dice, mira, aquí tienes esta gama de productos de altísima calidad y a un precio accesible a tu bolsillo. Si este lo comprabas de cien pesos con mala calidad en el súper, aquí lo vas a comprar a treinta, cuarenta o hasta cincuenta pesos máximo. Vas a ahorrar un cincuenta por ciento de tu dinero. ¿Te imaginas? Y te dice además, si tú eres un consumidor fiel, consumes ya permanentemente todos estos productos, entonces tú vas a estar recibiendo un reconocimiento de la empresa y vas a poder tener comisiones, reembolsos por tus consumos y el consumo de las personas que tú invites. ¿Por qué? Es la lógica de los que invitaron a todas estas dos o tres personas que están hoy aquí nuevas. ¿Por qué? Porque tú de todos modos consumes, de todos modos lo haces y de todos modos promueves. Si te gusta un restaurante lo promueves, si te gusta un perfume lo promueves. O sea, tú promueves, pero no le ganas. Aquí vas a poder ganar. Más adelante Liz nos platicará a detalle cómo se gana y en qué cantidades hablamos. Pero la estrategia esta que Atomi ha desarrollado, abastecimiento global, venta global, está basada en otra filosofía que se llama calidad absoluta a precio absoluto. Calidad Mastish. Es decir, que tú vas a comprar un producto de alta calidad, altísima calidad, altísima, te lo aseguro, a un precio mucho menor al que tienes en el mercado. De mejor calidad para tu organismo, para tu medio ambiente, para tu familia y a un precio fabuloso. Entonces, imagínate, eso es lo que Atomi desarrolla para que tú tengas esa oportunidad de negocio, pero primero de consumidor. Hay un paradigma que con este modelo Atomi viene a romper. El paradigma se llama así Mastish, pero el paradigma se llama si es caro y mientras más caro sea, es de altísima calidad. Si es barato y muy barato, aunque se parezca, es de mala calidad. Bueno, pues Atomi te viene a decir, no, aquí tú vas a encontrar producto de altísima calidad a precio accesible, bajo, a diferencia del mercado. ¿Ves? Eso es lo que te invita a hacer Atomi. Atomi promueve en todos sus consumidores la posibilidad de cambiar los modelos que ya les platicé. ¿Por qué? Porque viene Atomi y toma el modelo del supermercado, líneas de productos, diversas líneas de productos, no una sola, como las live de nutrición o cuestiones de belleza. No, no, no. Líneas de producto que tú encuentras en los supermercados. Segundo, lo distribuyes por plataforma, los compras y distribuyes por plataforma. Y tercera, lo haces a través de redes de consumidores globales en todo el mundo y por lo tanto ganas dinero. Es decir, eso no lo hace ninguno de los otros modelos. Por eso Atomi es la revolución del mercado, del comercio. Es la revolución del consumo. Y se te está invitando a que te sumes a esta red global de consumidores que ganan inteligentemente con su consumo. ¿Quieres saber cuánto y cómo se gana? ¿Y cuáles son los productos? Pues te presento a mi querida amiga y socia, Lizeth Rattel. Adelante Liz, gracias. Muy buenas noches, excelente, excelente visión de la compañía Mateo. Muchas gracias por esa presentación que has hecho sobre nuestra compañía desde el punto de vista global y desde el punto de vista de la visión que no solamente Atomi tiene como compañía de mercadeo en red, sino como una compañía que a nivel global está impactando vidas, impactando la economía de muchas personas, de muchos hogares. Excelente, ya somos 21 en sala y le doy las buenas noches a todas las personas que se han ido incorporando a nuestra sala durante la presentación de Mateo. Felicidades por estar aquí, felicidades por entrenarse y tomarse el tiempo para aprender sobre un negocio que nos está abriendo las puertas a un futuro cierto y muy seguro que en otros momentos no se veía tan claro como se puede ver en este momento. Sí, Mateo estaba planteando al final de la presentación que esta compañía distribuye productos de consumo diario. No estamos encasillados solamente en un tipo de producto. Tenemos productos variados, tenemos productos para el cuidado de la salud, belleza, cuidado personal, hogar, alimentos. Y bueno, podemos, por ejemplo, tener aquí algunos de ellos que podamos ir mirando de los productos que la compañía nos ofrece. Y para esto también tenemos a alguien en la sala que nos va a apoyar en el tema de los productos de nuestra compañía antes de pasar a lo que es el plan de compensación. Número uno, recordemos que somos consumidores, consumidores fieles de nuestros productos, los productos de nuestra compañía y vamos a desarrollar este negocio promoviendo estos excelentes productos pero para ellos debemos conocer, debemos ser producto de producto, testimonio y además entrenarnos e informarnos sobre lo que los productos pueden hacer en nosotros y para qué puedan servir ya que las personas, por supuesto, van a hacernos preguntas y nosotros tenemos que entrenarnos y prepararnos y aprender y en ese aprendizaje estará el éxito de nuestra prospección que es lo que debemos hacer, atraer personas a que se conviertan en consumidores como nosotros de esta excelente tienda que es Atomy y que además cuida nuestra salud. Bueno, pues les presento en la sala, una vez más se incorpora con nuestro equipo, nuestra querida Antonia Lozada, desde México también, tenemos personas en la sala de varios países, tenemos personas en México, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, si hay alguien de otro país que no he mencionado también, lo ponen en el chat, esto es increíble y estamos muy contentos de tener a todas estas personas de diferentes partes del mundo en nuestra reunión y que podamos ser una familia y un equipo y crecer todos juntos con este negocio global que es Atomy. Así que le doy la bienvenida para la parte de los productos a nuestra querida Antonia Lozada que nos va a hablar en esta sección y además ella tiene sorpresas. Adelante Antonia y muchísimas gracias. Perú, excelente. Perú, que ya queremos ir al Machu Picchu, ¿verdad? Adelante Antonia, buenas noches, un abrazo. Muy buenas noches a toda la querida Sala el día de hoy y voy a empezar por la sorpresa porque mi querido paisano mexicano también anda trabajando, más sin embargo, me está regalando unos minutitos de su tiempo. Este amigo mío es un amigo mexicano de Acapulco, más sin embargo vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Oregon. Entonces quiero presentárselos, es el señor Pedro Cruz, que es un gran atomiano también, súper trabajador. Por ahí andas, querido Pedro. Si le puedes abrir el micrófono a mi querida Lizeth, que tú sabes más que yo. Les presento a Pedro Cruz, un fuerte aplauso porque es excelente. Tiene excelente testimonio de la compañía, excelente testimonio de los productos. Y le doy la sala en este momento a mi compañero y amigo Pedro. Y en un momento hablamos sobre los productos. Gracias, muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos, buenas tardes, bienvenidos a todos aquí, ¿verdad? Bueno, antes que nada, gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente en esta sala, aprender más de toda la información que nos traen. Gracias a cada uno de nosotros por estar aquí presente, tomar el tiempo para seguirnos empoderando, ¿verdad? De esta bonita información y gracias a la persona, no sé cómo se llama el señor que dio la presentación. Muy bonita presentación, muy buena información, me encanta. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es ese negocio porque donde estemos, aunque estemos ocupados, podemos dar el tiempo para empoderarnos, para aprender y desarrollar lo que es este negocio a nivel global. Que donde quieran que nos encontramos, nos permite llevar esta información a donde la queramos llevar. Diferente a un negocio comercial o un negocio local. ¿Por qué? Porque el negocio local, simplemente sus clientes son los que están alrededor, ¿verdad? Alrededor de ellos. Pero más en cambio, nuestro negocio lo podemos expandir a nivel mundial. Con el sistema que estamos usando y por las redes sociales que tenemos en mano, lo podemos expandir. Y sí, me encanta este negocio por el producto, por los beneficios que tiene. Ahorita no voy a hablar de mi testimonio. Tengo varios testimonios, pero sí, me encantan los productos. Mi testimonio es muy largo, es muy largo y sé que le va a impactar porque es algo muy bonito de lo que van haciendo estos productos en mi vida personal y también en lo que puede ayudar a otra persona más por medio de ese testimonio. Porque son una calidad de producto con una compañía hermosa. Un desarrollo hermoso de este presidente, que es Hangy Park, que va desarrollando toda clase de implementación en el sistema con un producto maravilloso, alcanzando a todo aquel que no tiene, si nos damos cuenta, hasta el que no tiene dinero para poder empezar un negocio desde el lugar donde se encuentra, sin ninguna inversión, simplemente cambiando nuestro hábito de consumo. Porque ya estamos en un negocio, ya lo estamos haciendo. Y estamos haciendo doble negocio porque estamos consumiendo y estamos trabajando laboralmente. Pero más bien, en cambio, aquí tenemos la oportunidad de tener ese cambio. Y es un negocio, la verdad, muy bonito porque podemos compartir conociendo gente de diferente lugar y de diferente clase de personas. Mi nombre es Pedro Cruz, ya lo dijo la compañera y me presento nuevamente. Y pues es lo que le puedo decir por el momento y quedamos pendientes con el testimonio cuando ustedes me presten la oportunidad. Gracias, buenas noches, un abrazo a distancia a cada uno de ustedes y Dios me los bendiga. Gracias, Pedrito. Entonces ya estás comprometido, si Dios nos lo permite, para el próximo jueves a las 7 de la noche para que nos regales ese maravilloso testimonio que tienes y nada más regálanos la ciudad en donde estás ahorita en este momento. Yo vivo en Portland, Oregon. Aquí estoy radicando por el momento y desde aquí para el mundo. Muchas gracias, Pedro. Gracias, gracias. Por tomarte estos minutos, querido Pedro, mi compañera Lizeth Rangel desde Miami, mi compañero Mateo Mendoza de Veracruz, que primero Dios pronto estaremos por allá el otro mes, inaugurando su oficina Dios mediante y remojándonos los pies en este lindo Veracruz. ¿Verdad? Primero Dios, primero Dios. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias y te esperamos el próximo jueves, si Dios nos lo permite, para que nos cuentes que ya nos dejaste picados con ese testimonio, ¿verdad? Ya nos dejó la duda, pero qué bueno es una introducción para que te conozcan y todas las personas inviten a ensala la próxima semana a la gente que quieran escuchar buenos y excelentes testimonios. Gracias, Pedrito, y excelente tarde para ti. Gracias a Dios y a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches para ti. Pues bueno, vamos a continuar con los productos de nuestra maravillosa compañía Atomy. Y como saben ustedes, yo soy experta y me fascinan las ollas de acero inoxidable, aunque aquí en Atomy aprendemos de todo un poco, de las cremas, de los productos para la belleza, aprendemos también de lo que viene siendo productos de salud, productos de limpieza, pero hoy voy a hablarles un poquito sobre nuestras maravillosas ollas. Y antes de mencionárselos, les voy a poner una pequeña foto para las personas que vienen hoy por primera vez. A lo mejor alguna persona estará por, no sé, alguna o una o dos veces. Y vamos a poner las maravillosas ollas de Atomy. A ver si se puede escuchar, mi querida Lisette. Ahí ya la estoy poniendo, denme un segundito. Porque estamos aprendiendo de los nuevos métodos, ¿verdad, mi querido Mateo? Sí, sí, sí. A ver si ahí se alcanza a ver ya mi plantilla. Parece que sí se ve ya ahí. Y hoy les tengo esta plantilla para que conozcamos un poquito más acerca de nuestras maravillosas ollas de Atomy. Que su marca es Medicook. Las ollas de Atomy tienen un grosor de 3.5 milímetros. Aquí en México se llaman milímetros. Allá pues ustedes tienen otras medidas en los Estados Unidos. Pero ¿qué quiere decir? Que no son delgadas ni tampoco son tan gruesas. Tienen un espesor regular para que podamos manipularlas con toda la confianza. Aquí nos está explicando en la lámina que están compuestas de cinco capas de acero inoxidable. Pero tiene aliaciones. ¿Por qué? Porque si fuera puro acero se pegarían nuestros alimentos y no se cocinarían al vapor. ¿Por qué es esto? Porque la comida se puede cocinar las verduras sin agua con el mínimo de humedad. Solamente remojando las verduras las vamos a poder colocar y tapar. Y en un lapso de 10 a 15 minutos va a estar listo nuestro vegetal al dente. ¿Qué es al dente? Este es suave por fuera y firme por dentro. Que ya lo vamos a poder masticar y aprovechar todos los nutrientes que ese vegetal pueda tener. Ya que si hervimos de más los vegetales, solamente estamos aprovechando la mitad o menos de la mitad de sus nutrientes en todos y cada uno de ellos. Como ustedes ven en la lámina, dice aquí que tiene las medidas de un litro, dos litros, tres litros, apropiadamente por la parte de adentro del utensilio. Es decir, si ustedes quieren hacer un litro de agua, de caldo, un litro de atole, un litro de alguna comida caldosa. Ustedes van a ver en la parte de adentro la medida por la capacidad de su utensilio. Tenemos varias medidas, obviamente, dependiendo de lo que ustedes requieran en casa. Tienen las agarraderas higiénicamente puestas de acero inoxidable también, porque a veces de plástico o baquelitas se rompen, se caen y hasta ahí llega la garantía. Aquí en la empresa se las pusieron de acero para que si sufre de una caída, no tengamos el problema que se rompen las agarraderas. Así que convenientemente están también elaboradas estilo europeo, que son mangos cortos. El acero inoxidable que usa la compañía es un acero 316, que quiere decir 20 de cromo por 12 de níquel, que es excelente conductor del calor. Y vamos a tener una garantía mínima de 50 años en cada uno de nuestros utensilios. Así es que vamos a poder heredar nuestro código a nuestros hijos y nietos y también vamos a poder heredarles esta fantástica batería de cocina Medicook. Y lo que la empresa quiere es que comamos sanamente, porque desde el año de 1975, la ciencia médica nos indicó que el aluminio y el teflón son lo más sucio para cocinar hoy en día. Así que si usted tiene aluminio y teflón en casa, cuidado, no lo digo yo, lo dice la ciencia médica, que es lo más sucio para cocinar, ya que el teflón es un plástico que se va levantando y no lo vamos comiendo junto con los alimentos. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto dura una bolsa de plástico en degradarse si la enterramos en la tierra? Aproximadamente, nos dicen los científicos que saben más que nosotros, que puede durar hasta 500 años. Es decir, en nuestro cuerpo no lo vamos a degradar. Así es que por eso es que la empresa Atomi pensó en todo. Nuestro presidente, Jangel Park, y nos ofrece un equipo de cocina que es para cocinar saludablemente. Y así de esta manera vamos a cocinar lo que vienen siendo las verduras sin agua y las carnes con casi nada de grasa o con la grasa que ya traen. Por ejemplo, una pechuga, un filete de res, podemos colocarlo, únicamente se precalienta el utensilio y vamos a dejarlo más o menos de dos a tres minutos precalentar con fuego mediano. Y una vez que colocamos la carne, vamos a bajarle al fuego y lo vamos a tapar. Próximamente vamos a empezar a compartirles lo que son las clases de cocina utilizando nuestro sistema médico, que yo ya empiezo el primero de julio, si Dios me da licencia, en la oficina de Atomi México Nesa. Y vamos a tomar algunas fotos para poderles compartir a ustedes los días jueves para que vayan aprendiendo cómo utilizar su sistema de Atomi México y vayan ustedes poco a poco cambiando los ollas, utensilios que tenemos en casa por esas maravillosas ollas de acero inoxidable. Porque de qué sirve que estamos cocinando, estamos comprando muchísimos los mejores vegetales, las mejores vitaminas y complementos, pero nos estamos envenenando utilizando aluminio y teflón en nuestras casas. Entonces es muy interesante la forma en cómo cocinamos. Definitivamente, si no sabíamos, hoy les doy una pequeña probadita de lo que son estas ollas y la verdad es que todo el tiempo que ustedes puedan cocinar ahí va a ser fantástico la forma en que puedan hacerlo. Aquí tenemos los tamaños, tenemos el guoco oriental, tenemos una olla de 6 litros, una olla de 5 litros, un sartén con mango largo de 4 litros, una olla de 3.3 litros y una vaporera. Así que cualquier utensilio que tengan lo van a aprovechar al máximo. Y aquí en la foto se alcanzan a ver unos guantecitos verdes que son de látex especiales de látex para que no nos quememos nuestras manos, ya que el acero sí toma la temperatura muy alta y nos podríamos quemar. Pero entonces la empresa piensa en todo y junto con nuestro guoco oriental tienen los guantecitos verdes que están aquí en la foto de látex para poder agarrar y manipular bien nuestras ollas y no quemarnos. Con estos utensilios pueden hornear encima de la estufa, es decir, pueden hacer hasta pasteles o cakes o allá les llaman tortas en Colombia, cakes en los Estados Unidos, acá en México les llamamos pasteles, sobre la hornilla de la estufa no hay necesidad de meterlos al horno. Así que tienen ustedes una maravilla en todos y cada uno de nuestros utensilios de Atomimedicook. Y pues les voy a poner otra pequeña plantilla para no hacer tedioso esto, pero parece que las ollas siempre nos llaman la atención a todas aquellas tamas de casa que cocinamos porque es lo que no dejamos de hacer. Y vienen súper bien empaquetadas, si se dan cuenta, este es el sartén para freír y está bastante amplio, es un sartén mediano de la parte izquierda y de la parte derecha viene el utensilio de tres litros con tapadera y mango largo. Para que ustedes hagan ahí sopas, pueden hacer de hasta para dos y hasta para cuatro personas. Y vamos, vamos a ahorrar muchísimo gas, porque se cocina con el fuego muy bajo y vamos a tener la maravilla de que aunque sea poco el fuego, vamos a ahorrar muchísimo gas. Así que vean aquí en nuestro wok que estoy poniendo, déjenme ponerlo por aquí, el maravilloso wok. A mí me encanta el wok oriental, en lo personal. Pero hay de todos los tamaños, hay de todos los elementos que ustedes quieran y aquí parece que lo estoy colocando. Vean qué maravilla nuestro wok y todos los platillos que se pueden hacer. Esta foto está tomada desde arriba y vean podemos colocar de varios ingredientes y vamos a tener una sazón exquisita porque se conservan los sabores, los colores y sobre todo los nutrientes de nuestros alimentos. Y algo muy importante, podemos cocinarlos en estufa de gas, en estufas de inducción, cocinetas eléctricas y en cualquier estufa que ustedes tengan, vamos a poder utilizar nuestros maravillosos utensilios. Así que si te traes un wok, querida Lisset, acá cocinamos en Veracruz una rica paella para que las personas prueben qué rico se cocina en nuestros utensilios de Atomi. ¿Verdad? Pues bueno, fue esa pequeña explicación que hoy les di de ollas Atomi. Los dejo picados también para la próxima presentación de aquí ocho días porque mi compañera Lisset da un maravilloso plan de compensación y yo cada que lo escucho aprendo algo diferente. Así que gracias Lisset por este espacio y te dejo la palabra y la sala para ti, querida amiga, para tu plan de compensación. Muchas gracias. Excelente Antonia, gracias. Gracias Rafa, qué pequeña, qué bárbara, me tardé mucho. Una probadita nada más. ¿Verdad? Sí. Bueno, gracias Lisset. Espero tener la experiencia de probar esa sazón cuando vayamos allá el próximo mes a reunirnos para allá. Te voy a hacer la paella valenciana. Primero Dios va a saber que sí. Gracias Lisset. Muchas gracias. La verdad que esa explicación que nos das, como toda una profesional de la culinaria, nos das una explicación excelente sobre la batería de cocinas de nuestra compañía Atomi. Así que tenemos el privilegio de tenerte acá en esta familia y poder recibir ese conocimiento que tú nos brindas. Así que muchas gracias y recuerda, bueno, todos los jueves te estaremos esperando con algo nuevo sobre productos y bueno, y con el compromiso ya que nos ha hecho Pedro, que va a estar dándonos su testimonio sobre algún producto que está consumiendo ya, que es muy importante que conozcamos lo que nuestros productos están haciendo en nosotros. Así que excelente y les agradezco a ambos el aporte que nos han hecho hoy. Entonces, bueno, las personas nuevas me imagino que estén ya deseosas de conocer, ya que saben que tenemos productos excelentes y de gran variedad, pero quieren conocer también, por eso estamos esta noche aquí reunidos, los que queremos hacer un cambio en nuestra vida, aprovechando la excelente oportunidad que nos da nuestra compañía de generar ingresos, ya haciendo nuestro consumo personal y promoviendo estos excelentes productos que son muy fáciles de promover porque realmente tienen muy, pero que muy buena calidad. Entonces les voy a compartir pantalla y les recuerdo que ya, bueno, todos sabemos que para ingresar a esta compañía, las personas que todavía no son miembros y están invitados en esta noche a escuchar por primera vez esta presentación, les recuerdo, si no les han contado, que para ingresar y hacerse miembro de esta tienda online de compañía Atom y distribuidora de productos de uso diario, que además es un maravilloso negocio, oportunidad para crecer en equidad, en equipo, en familia y mejorar nuestra economía, es completamente gratis el ingreso. No se le va a pedir nada para ingresar. Usted en el momento que ya tiene su membresía, tiene en sus manos una tienda online disponible mundialmente, como habíamos ya escuchado, y que solamente usted tiene que, después de probar los productos, promoverlos e invitar a otras personas a que también consuman estos productos y mejoren su salud con ellos como lo estamos haciendo nosotros. Y ya de esa manera estamos haciendo este negocio tan, pero tan sencillo, pero que si nos proponemos lo podemos hacer y crecer de una manera más rápida o no. Como pueden ver aquí, tenemos además de la membresía gratuita, no tenemos mensualmente que hacer ningún tipo de pagos, ni tampoco anual, nunca, ni al inicio, ni mensualmente, ni anualmente vamos a tener que hacer ningún pago por esta membresía. El sitio web, una vez que tenemos la membresía, vamos a tener a nuestra disposición una plataforma online con una tienda, una oficina, un canal para entrenarnos, aprender sobre los productos, la compañía, etcétera. También tenemos acceso a un mall desde Corea, y tenemos acceso a nuestra página global también, donde podemos informarnos sobre la compañía a nivel global y lo que está pasando en todas las sedes en las que Atomy está operando. Tenemos a nuestra disposición muchísimo, muchísimo, y todo esto es completamente gratis. Nosotros, los consumidores de Atomy, por supuesto, nos sentimos en la obligación de todas las cosas que usamos en la casa, las vamos a comprar acá, porque de manera inteligente, los mismos productos que compramos nos proveen a nosotros de comisiones cash que la compañía nos paga por esta formación de puntos. Y vamos a explicarle por qué podemos hacer esto. Pero la compañía no nos exige que hagamos autocompras mensuales ni de ningún tipo obligatoria. Una compra al año de un producto del mínimo, del más barato, puede ser suficiente para mantener esa membresía activa. Pero, por supuesto, los que estamos aquí esta noche, que vamos a hacer el negocio, vamos a tomarnos esto en serio y consumirlos realmente para nuestro hogar y conocerlos bien para poder ser capaces de promoverlos. Bien. Y, bueno, por supuesto, la membresía es gratuita. No tenemos inversión inicial en esto. Recuerden que también podemos, si queremos, podemos comprar y vender estos productos. Pero realmente la compañía lo que nos invita es a que invitemos a otras personas también a tener esta oportunidad de consumir estos productos económicos de excelente calidad y recibir compensación por promover estos productos. Entonces, vamos directamente a ver cómo funciona el plan de compensación de nuestra compañía. Esta es una red binaria al infinito. Nuestra compañía funciona distribuyendo productos a través de una red de mercadeo. Esta red de mercadeo es una red binaria. Es una red que tiene dos ramificaciones y esta red es al infinito. Y, además, puede ser integrada por personas de cualquiera de los países donde Atomi ya está operando o en fase de preregistración. Fase de preregistración son los países donde Atomi ya está preparando para abrir, pero aún no está instalado en ese lugar. No existe todavía la tienda, compras ni distribución, pero las personas ya pueden ir invitando y conectándose unas con otras para que cuando llegue la compañía puedan tener ya una red de consumidores y comenzar todos a generar ingresos. Entonces, bueno, podemos invitar personas globalmente y nuestra red binaria puede ser infinita. No tenemos un límite de personas para invitar, no tenemos un límite de personas para crecer. Así que nos tienen una puerta abierta para que nosotros decidamos cuánto queremos ganar y cuándo lo queremos hacer. Depende de la velocidad que le pongamos nosotros a nuestro negocio. Ahora, ¿cómo es que generamos estas comisiones? Bueno, cada producto en Atomi tiene un precio y ese precio depende, por supuesto, de la moneda de cada país. Conjuntamente con el precio tenemos puntos de valor. Cada producto le corresponde una cantidad de puntos de valor. Estos puntos de valor están, es decir, están puestos en cada producto de acuerdo a la ganancia que la compañía tiene de la venta de ese producto en la moneda coreana. Por eso es que vemos estos puntos en esas dimensiones de 54.000, 130.000. Esa es la dimensión de la moneda coreana. Y ahí es como está también hecho el tema de los puntos de valor. Y basados en estos puntos, cada vez que se consume un producto, esos puntos se van acumulando, ya sea de manera personal o de manera grupal. Y esos son los que dicen cuánto es que vamos a ganar en comisiones. Entonces, ya sabemos a partir de qué la compañía nos paga. Es a partir de los puntos de valor que se van acumulando, ya sean de manera personal o de manera grupal. Los puntos de valor personal son los puntos que se acumulan en nuestro ID, en nuestra cuenta, cada vez que hacemos una compra para nosotros, para nuestro hogar, con nuestro ID personal. Esos puntos se van acumulando y sepan que esos puntos nunca se vencen, nunca se borran. Esos puntos se van acumulando de por vida. Esos puntos van creciendo cada vez que hacemos una compra y son los que dicen cuánto estamos listos para ganar. Por esos puntos no nos pagan, pero son los que dicen cuánto vamos a ganar. Ahora, ¿por qué puntos nos pagan? Bueno, nos pagan por la suma de los puntos que se acumulen en cada uno de nuestros dos equipos por la compra que han hecho las personas que están conectadas a nosotros. Por ejemplo, todas las personas que se encuentran en el grupo de la izquierda, cada vez que hace una compra a una, vamos a ver en un cuadrado una acumulación de puntos que es la suma de la compra de todos ellos. Lo mismo va a pasar con el grupo de la derecha. Y esos son puntos grupales que cada vez que llegan a una cantidad determinada son los que nos generan comisiones. Y todo esto en dependencia de los puntos personales que nosotros tengamos. ¿Está claro? Pues entonces, puntos personales es lo que se acumulan cada vez que hacemos una compra con nuestro ID personal. Puntos grupales es la suma de todos los puntos que se acumulan con la compra de todas las personas que se encuentran en el grupo de la izquierda y los puntos de valor de la derecha son la suma de los puntos que se acumulan por las compras de las personas del grupo de la derecha. Vamos a ver entonces directamente un ejemplo. Acá esta persona compró 30.000 puntos, esta persona compró 10.000, esta compró 110.000 y toda esa suma de puntos se acumulan de una sola vez, de una sola cantidad en nuestro grupo de la izquierda y sucede lo mismo en el grupo de la derecha. Bien, entonces aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo 150. Aquí hay un poco más de 300.000 puntos, pero cuando llega a 300.000 puntos ya estamos listos para cobrar la primera comisión. Como pueden ver, es por la compra de varias personas, no es tan complicado, pero sí tenemos que tener personas, tenemos que tener equipos y tenemos que tener personas comprometidas a consumir estos productos de excelente calidad. Esa es nuestra labor, para que nosotros hagamos una buena promoción de los productos y presentemos también testimonios de lo que los productos están haciendo en la vida de todos nosotros los que estamos consumiéndolos. Eso llevaría a lo que es un ingreso residual. Mientras estemos durmiendo, vamos a estar recibiendo comisiones, ya que en cualquier parte del mundo puede haber alguien en nuestro equipo comprando y eso va generando puntos que al mismo tiempo generan comisiones. Es lo que estamos nosotros tratando de crear, crear un ingreso que se convierte en ingreso residual, en el cual no tenemos que estar presentes nosotros o activos para que ese ingreso se genere, como por ejemplo en el trabajo que tenemos hoy, tenemos que ir para poder ganar dinero. Si nos enfermamos, no ganamos dinero. Si no vamos a trabajar por otro motivo, tampoco generamos nada. Pero este ingreso residual será el ingreso que vamos a generar con Atom y que se generará de manera espontánea sin nosotros tener que estar presentes. Solo con el previo trabajo que ya desde ahora empezamos a crear equipo y a invitar personas a que consuman estos excelentes productos. Otra buena noticia que nuestra compañía nos ha dado es que una vez que nuestro ID está generando ingresos residuales, como ya habíamos hablado, para nuestra familia, para nuestra economía. Si un día nosotros no estamos, porque todos por supuesto vamos a irnos de este mundo en algún momento, bueno, pues ese trabajo que hemos hecho, ese crecimiento de equipo, toda esa labor no va a ser en vano, ya que ese ID que está generando esos ingresos continúa generando esos ingresos para nuestros hijos y para nuestros nietos, ya que se puede heredar hasta la tercera generación comenzando por nosotros. Así que tranquilamente trabajemos, que sabemos que todo lo que estamos haciendo es por el bien de nuestra familia y por el futuro de ellos igualmente. Hay dos formas principales para generar ingresos en ATOMI, comisión general y comisión por bonos de maestría. Vamos a explicar primeramente la comisión general. Habíamos hablado que cada vez que compremos con nuestro ID vamos a generar lo que son puntos personales, puntos personales. Estos puntos personales se acumulan, vamos a ver, estos puntos personales se nos van a acumular a nosotros en nuestro ID, aquí generalmente en nuestra oficina vamos a ver esta imagen con nuestros puntos personales, nuestros puntos de la izquierda y nuestros puntos de la derecha, ¿verdad? Es lo que vamos a estar viendo de manera diaria en nuestra oficina. Acá van a estar nuestros puntos personales, siempre creciendo en la medida que nosotros vamos comprando cada producto. Ahora, recuerden que aquí debemos, estos puntos personales son los que dicen cuánto podemos comisionar. Si tenemos cero puntos personales, ¿cuánto podremos nosotros ser capaces de comisionar? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Si yo no tengo puntos personales, si yo tengo cero puntos, cero puntos, ¿cuánto puedo ser capaz o cuánto estoy preparado para comisionar? Si alguien sabe la respuesta, levante la mano para que nos ayude a responder esta pregunta. Si mis puntos personales están en cero, ¿cuánta comisión puedo yo generar? ¿Cuánta comisión soy capaz de generar? Vamos a ver. Claudia María Jiménez. Claudia, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. ¿Cuánto podemos generar? Si tenemos cero puntos personales. Nada. Nada podemos generar. Nada podemos generar. Muchísimas gracias, Claudia. Con mucho gusto. Entonces, nos queda claro eso, que nosotros, si entramos a la compañía y no consumimos los productos, aunque comencemos a invitar personas y ellos comiencen a consumir, no podemos generar comisiones, ya que nosotros aún no hemos comenzado a consumir. Nuestra cuenta todavía no está activa. Nuestra cuenta está en cero. ¿Cuántos puntos debemos tener para activar nuestra cuenta, para que nuestra cuenta esté ya lista para comisionar? ¿Cuántos puntos personales debemos tener para activar nuestra cuenta, para que nuestra cuenta esté lista para comisiones? ¿Quién me quiere responder esa preguntita? ¿Quién me levanta la mano? ¿Cuántos puntos personales se necesitan para activar la cuenta, para activar lo que son las comisiones? Juanita, adelante, gracias. Sí, buenas noches, buenas noches a todos. La pregunta es, ¿cuánto necesito para reactivar la cuenta? ¿Cuál es el mínimo de puntos personales que se necesitan para que la cuenta quede activa para comisiones? 10.000 puntos. Excelente, Juanita, muchísimas gracias. Cuando hacemos una compra mínima de 10.000 puntos, 10.000 puntos que equivale más o menos a 25 dólares en la moneda, bueno, americana, con 10.000 puntos, una compra de 10.000 puntos que es alrededor de un paquete de pasta, un paquete de cepillos y un champú, por ejemplo, es algo básico, una canasta básica, 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 porque necesitamos muchas más cosas en la casa, por supuesto, pero con esa compra básica ya nuestra cuenta queda activa. Y si comenzamos a invitar personas, pues cuando ellos van consumiendo y cuando ellos llegan a 300.000, el grupo completo de la izquierda y el grupo completo de la derecha, cuando llegan a 300.000, sumando todas las compras de las personas que ya tenemos ahí, cuando llegan a 300.000, nosotros ya podemos comenzar a generar una comisión de 20 dólares. 20 dólares con nuestra cuenta activa con 10.000 puntos personales. Ahora, recuerden que los puntos personales son los que dicen cuánto estamos listos para cobrar. ¿Por qué vamos a cobrar 20 dólares? Bueno, porque tenemos ¿cuánto? 10.000 puntos personales. Pero recuerden que los puntos personales se acumulan, se acumulan en la medida que vamos comprando y comprando y comprando. Estos puntos no se borran, no se pierden. Entonces, cuando nuestros puntos personales llegan a 300.000 y nos convertimos ya en agentes, recuerden que estos puntos siguen creciendo y van a llegar a 300.000. Cuando llegamos a 300.000 puntos personales, nos convertimos en agentes. Y cuando sucede esto mismo, que cada grupo llega a 300.000, recuerden que es la suma de la compra de todas las personas que se encuentran en el grupo de la izquierda y la suma de la compra de todas las personas que se encuentran en el grupo de la derecha. Cuando estos dos grupos llegan a esta cantidad de 300.000, se hace un match. Se igualan los dos grupos y ahí se genera una comisión. Y por tener nosotros personalmente 300.000, pues ya tenemos derecho a ganar 60 dólares. Déjenme explicarles que este sistema de comisión general es un sistema que hace un conteo diario. Este sistema cuenta diariamente los puntos que se van acumulando en cada uno de nuestros grupos, nuestros puntos personales, todos. Cada día se hace un cierre. Si los grupos llegaron a esas cantidades, usted recibe una comisión el lunes. Si el martes el grupo vuelve a llegar a esas cantidades, usted vuelve a cobrar una comisión el martes. Así que de manera diaria el sistema va a estar revisando. ¿Qué pasa si los grupos no llegan a la cantidad que necesitan para comisionar? Bueno, pues no pasa nada. Esos puntos no se van a borrar. Esos puntos se quedan exactamente como están para continuarse acumulando el siguiente día hasta que lleguen a esa cantidad comisionable. Por ejemplo, si el lunes el grupo de la izquierda llegó a 300.000, pero el grupo de la derecha llegó a 200.000, usted no va a cobrar una comisión el lunes. Pero esos puntos se quedan ahí para comenzar el conteo del martes. Si el martes ya el grupo de la derecha llega a 300.000, entonces el martes usted cobra su comisión de 60 dólares. En ese momento que cobre la comisión, los puntos se borran y comienza el conteo el miércoles. Estos sí se borran cada vez que usted cobra. ¿Está claro? Bueno, esta explicación es válida para las siguientes formas de pago. Crece la comisión, por supuesto, cada vez que crezcan los puntos grupales. Y crece la comisión también cada vez que van creciendo nuestros puntos personales, que son los que dicen para qué estamos listos para comisionar. Cuando llegamos a 700.000 puntos personales, porque seguimos comprando y comprando y comprando, como lo hemos hecho toda la vida, vamos a seguir necesitando pasta, champú, detergentes, cremas, todo lo que siempre hemos consumido, lo consumimos en Atomy y seguimos acumulando nuestros puntos personales y nos convertimos en agentes especiales. Ya el agente especial tiene derecho tanto a la comisión de 60, si se hacen 300.000 en cada lado, y también ya ahora se amplió el derecho a generar una comisión de 120 dólares si los grupos llegan a 700.000. Aquí tenemos derecho a cualquiera de las dos. Si el lunes llega a 300.000, cobro 60.000, pero si el martes llego a 700.000, puedo cobrar 120.000. Tengo derecho a cualquiera de las dos a la que llegue en el día, en el cierre, nuestros dos equipos. Bien, seguimos consumiendo, nuestros puntos personales llegan a 1.5 millones de puntos, nos convertimos en distribuidores y ya tenemos derecho a otra forma de comisión. Tenemos derecho tanto a los 60 dólares, como a los 120, como a los 240. ¿De qué depende esto? De las cantidades que los grupos hagan durante el día. Si en el día los grupos llegaron a 300.000, entre 300.000 y 700.000, porque puede pasarse de 300.000, pero si no llega a 700.000, nos pagan por 300.000. Generamos 60 dólares. Si llega a 700.000, generamos 120, pero ya tenemos derecho a que si llegan a 1.5 millones de puntos cada lado, ya generamos 240 dólares. Y este conteo, recuerden que se hace de manera diaria. Si lo generamos de manera diaria, lo vamos a poder cobrar de manera diaria. Así que solo hay que trabajar, crear equipo, crear una red de consumidores fieles a nuestros productos Atomy. Seguimos consumiendo y llegamos a 2.4 millones de puntos, que como pueden ver, cuando llegamos a 2.4 millones de puntos personales... Lisset, tu pantalla no se observa bien, al menos yo no la veo. Parece que se amplió y no se ve toda la pantalla, solo una parte de la lámina. ¿Si checas, por favor? Bueno, yo la veo bien. Mira a ver si es la máquina. Yo también la veo como... La persona me puede decir que la está viendo así también. Sí, se está viendo bien, Lisset. Se está viendo bien. Entonces fui yo, disculpe. Sí, se está viendo bien. Es la máquina, sí, debe ser su máquina. O el internet. Eso pasa a veces, eso me ha pasado a mí también. Ya, muchas gracias. Entonces, cuando llegamos a 2.4 millones de puntos personales, como pueden ver, esta es la última cantidad que aparece en el esquema. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía nos dice que cuando tenemos 2.4 millones de puntos personales, eso es todo lo que debemos tener para tener derecho a lo que ellos nos pueden ofrecer, que son muchas cosas. Entonces, con 2.4 millones de puntos personales, ya tenemos derecho a todo. Y cuando vayamos a continuar comprando para nuestro hogar, ¿dónde vamos a comprar? Vamos a comprar en cualquiera de los ID de las personas que están en cualquiera de nuestros dos equipos trabajando con nosotros. Usamos su ID, los ayudamos a crecer sus puntos, y a la vez ayudamos a que nuestras comisiones también crezcan, porque vamos a poner puntos de valor directamente en nuestros grupos. Entonces, teniendo esta cantidad de puntos, nos convertimos en distribuidores especiales, y ya el distribuidor especial tiene más derechos a más comisiones, siempre en dependencia de las cantidades de puntos que se generen en cada uno de los grupos. Entonces, cuando cada grupo llega a 2.4 millones de puntos, entonces podemos cobrar 360 dólares. Cuando cada grupo llega a 6 millones de puntos, entonces podemos generar 600 dólares. Cuando cada grupo llega a 20 millones de puntos, generaríamos 1.000 dólares. Y cuando cada grupo llega a 50.000 puntos, generaríamos 1.200 dólares. Recuerden que esto puede ser comisiones diarias. Cuando ya se llega a esta cantidad diariamente, sería un ingreso total mensual de 35.000 dólares. Esto es solo en comisiones generales. Ahora, la compañía, además, nos va a pagar simultáneamente un bono extra, un bono extra por maestrías. Esto que vemos acá son comisiones generales, que es el sistema haciendo un conteo de los puntos diarios, ¿verdad? Podemos generar hasta 35.000 dólares al mes cuando nuestros equipos están haciendo estas cantidades de puntos. Pero no nos quedamos acá. Les explicaba. De manera simultánea, en el mismo sistema, en la misma plataforma, se va a estar calculando en una quincena la acumulación también de estos mismos puntos, pero durante la quincena. Son dos quincenas en el mes. Así que tenemos dos oportunidades de que, además de recibir estas comisiones generales, podamos recibir bonos extras dos veces al mes por llegar a estas maestrías que vemos acá. Estas son las siete maestrías que la compañía nos va a dar un bono extra si en 15 días, en las dos quincenas que tenemos en el mes, llegamos a hacer estas acumulaciones de puntos. Tenemos dos oportunidades, el primero al 15 y del 16 al fin de mes. Mientras estamos acumulando puntos diarios para nuestras comisiones diarias, estos puntos se van quedando en otra parte del sistema, acumulándose exactamente desde el día primero hasta el día 15 y si durante esos 15 días llegamos a una cantidad de puntos en la izquierda y en la derecha, pues entonces cobramos además ese bono extra por estas maestrías. Vamos a ver qué hace falta para alcanzar la primera maestría. Debemos tener 700.000 puntos personales para alcanzar la primera maestría de maestro en venta. En esta quincena, en 15 días del mes, del primero al 15, los puntos que están entrando en nuestras organizaciones deben llegar a 2.5 millones. Durante 15 días, desde el día primero, van entrando los puntos, se van acumulando, acumulando, acumulando. Si el día 15 ya tenemos 2.5 millones en la izquierda y 2.5 millones en la derecha, pues calificamos a la primera maestría, que es el maestro en venta. El maestro en venta puede generar, puede generar, esta comisión es alrededor de 500 dólares en esa quincena, más lo que estamos ganando diariamente por comisiones diarias. Si la siguiente es que en quincena volvemos a calificar, llegamos nuevamente a los 2.5 millones de puntos en el grupo de la izquierda, en el grupo de la derecha, de 16 al fin de mes, volvemos a recibir ese bono de 500 dólares. Y entonces, ¿de dónde sale este número? Bueno, pues esta es la suma de la ganancia simultánea entre las comisiones diarias, las comisiones diarias y el bono por maestría. Comisiones diarias y bono de las dos quincenas son alrededor de 2.000 dólares al mes. Esto es lo que debe generar un maestro en venta mensualmente cuando todas las quincenas califique y además está recibiendo, por supuesto, estos bonos diarios que les expliqué anteriormente. Son simultáneos estas ganancias y en total el maestro en venta va a ganar 2.000 dólares al mes. Eso es un cálculo que se ha hecho aproximado cuando se suma todo lo que se está ganando diario y quincenal. ¿Está claro? Bueno, pues no se queda esto acá. Podemos seguir generando más ingresos si siendo maestros en ventas se nos hacen o ayudamos a dos personas de cada lado que se conviertan en maestros en ventas, dos ser máster a cada lado. Entonces, ya nosotros subimos a la siguiente maestría que es el maestro diamante. ¿Qué se requiere para maestro diamante? Tener 1.5 millones de puntos personales, dos maestros en venta en cada lado y el maestro diamante va a generar entre comisiones diarias y bonos de maestría alrededor de 4.000 dólares al mes. Este por ciento es lo que se distribuye de las ventas globales para estas maestrías. Los maestros en ventas ganan de ese 20% asignado a las maestrías ganan el 10%. El maestro diamante el 5% y así van a ir viendo las demás maestrías van acumulando estos porcientos para de las ventas globales. No quiero abrumarlos con mucha información, solo quiero que vayamos directo a lo que estas comisiones nos pueden estar aportando mensualmente. Ya, de la misma manera que se crea que subimos a de maestro diamante, nos vamos a formar todas las demás maestrías con dos personas a cada lado. Con la maestría que ya tenemos, nosotros subimos a la siguiente. Por ejemplo, si yo soy maestro diamante y quiero que alguien de nuestras personas que estamos acá, si yo soy maestro diamante, ¿qué necesito para convertirme en maestro rosa de Charón? ¿Qué necesito para convertirme en maestro rosa de Charón? Levante la mano que sepa la respuesta, si yo soy maestro diamante, ¿qué necesito a cada lado para convertirme en maestro rosa de Charón? Soraya. Tener dos Diane Momon Master. A cada lado. Excelente, Soraya. Excelente, muy bien. Ha entendido muy bien para hacer el primer día. Entonces, tenemos dos, cuando tenemos dos maestros diamantes a cada lado y ya llegamos a 2.4 millones de puntos personales, nos convertimos en maestro rosa de Charón. El maestro rosa de Charón ya va a generar entre comisiones diarias y bonos por maestría, va a estar generando alrededor de 10 mil dólares al mes. De la misma manera, formamos y subimos a la siguiente maestría. Dos maestros rosas de Charón a cada lado, entonces, nos convertimos en maestro estrella. Dos maestros estrella a cada lado, nos convertimos en maestro real. Dos maestros reales a cada lado, nos convertimos en maestro corona y dos maestros corona. A cada lado, nos convertimos en maestro imperial. Maestro imperial con 2.4 millones de puntos personales. Esta es la mayor y la más alta maestría que nuestra compañía nos ofrece. Esta maestría paga un mínimo de 50 mil dólares al mes. Es un mínimo porque sabemos que las personas que ya están recibiendo estos bonos de esta maestría están ganando muchísimo más que esto. Y recuerden que esto es el 0.30% de las ventas globales. Entonces, si los maestros imperiales que ahora mismo son 12, si esos maestros imperiales califican en esa quincena, califican 5, esta cantidad de las ventas globales se lo llevan esos 5. No es entre todos los que están ya. Entonces, ganarían más en unas quincenas y menos en otras quincenas, pero van a ser grandes cantidades de dinero que no se acercan a estos 50 mil dólares al mes. Esto es siendo bien, bien conservador. Pero como pueden ver ya desde antes, todas estas maestrías están generando buenísimos ingresos. Desde acá estamos viendo Maestro Rosa de Charón 10 mil mensual, el Maestro Estrella 20 mil mensual, Maestro Real 30 mil mensual, el Maestro Corona 40 mil mensual y el Maestro Imperial 50 mil mensual. Todas estas maestrías, cada vez que se llega o se califica por primera vez a ellas, la compañía, además del pago, va a entregar unos premios. que no se queda aquí este tema de los premios y las ganancias. Además de las ganancias, la compañía va a entregar premios en el momento de las calificaciones. Tenemos ejemplos de estos premios, son cuando llegamos a Maestro Estrella, vamos a tener un set del cuidado de la piel de Fame, un cuidado de la piel nocturno, excelente para hombres y mujeres, y nuestro producto estrella, el Emojín, una caja de Emojín, nuestro producto estrella. Vamos a tener, cuando llegamos a Maestro Diamante, vamos a recibir estos mismos tres productos más el dinero cash para un tablet o una laptop. Estos son premios que se reciben por una vez en el momento que calificamos, además de la ganancia en dinero que vamos a estar recibiendo. También en Maestro Rosa de Charón se le entregan dos boletos de viaje más dos mil dólares en efectivo. El Maestro Estrella cuatro boletos de viaje y diez mil dólares en efectivo. Además, seguimos recibiendo regalos y mucho más altos. Mientras más alta es la maestría, el Maestro Real recibirá cuatro boletos de viaje, cincuenta mil dólares en efectivo, la renta, le pagarán la renta de un auto y dos mil dólares para actividades de patrocinio. Estas actividades de patrocinio se recargan mensualmente. Ya así, a partir de esta maestría, cada mes se recibe dinero extra para patrocinar, para ayudar, para promover los productos, ayudar al equipo. Seguimos, el Maestro Corona va a recibir cuatro boletos de viaje, trescientos mil dólares en efectivo y ya le van a pagar un auto de lujo y el dinero para actividades de patrocinio va a ser cinco mil mensual, que hay que usarlos porque cada mes esta cantidad se vuelve a recargar en esa tarjeta y si no usamos, bueno, pues lo perdimos. Hay que estarlo usando y sobre todo, bueno, en promoción que es para lo que es y el Maestro Imperial va a recibir cuatro boletos de viaje de la mano de nuestro presidente fundador Angel Park en una excelente y maravillosa ceremonia, un millón de dólares en efectivo, un auto de lujo con chofer, oficina con asistente personal y ahora el dinero para patrocinio son diez mil dólares mensuales. Estos son los premios que vamos a estar recibiendo en el momento de la calificación para estas maestrías. Vamos a parar acá nuestra presentación sobre el plan de compensación. Estamos disponibles para responder cualquier pregunta. Sabemos que es un poco bueno, es mucha información. de la calificación. no.